Antes de comenzar te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. A orillas de Silver Lake Laura Ingalls Wilder Capítulo 1 Un visitante inesperado Laura estaba lavando los platos una mañana cuando el viejo Jack, tumbado al sol en el umbral, le gruñó para decirle que alguien vendría. Miró hacia afuera y vio una caleza cruzando el vado de grava de Plum Creek. Mamá dijo, viene una mujer extraña. Mamá suspiró, estaba avergonzada de la casa desordenada y también lo estaba Laura. Pero Mamá estaba demasiado débil y Laura estaba demasiado cansada y estaban demasiado tristes para preocuparse mucho. Mary y Kerry y la bebé Grace y Mamá habían tenido escarlatina. Los Nelson al otro lado del arroyo también lo habían tenido. Por lo que no había nadie para ayudar a Pa y a Laura. El médico había venido todos los días. Pa no sabía cómo podría pagar la cuenta. Lo peor de todo es que la fiebre se había asentado en los ojos de Mary y Mary ahora estaba ciega. Ahora podía sentarse, envuelta en edredones, en la vieja mecedora de Nogal de Mamá. Durante todo este tiempo, semana tras semana, cuando todavía podía ver un poco, pero cada día menos, nunca había llorado. Ahora ya no podía ver ni siquiera la luz más brillante. Ella todavía era paciente y valiente. Su hermoso cabello dorado había desaparecido. Pa se lo había afeitado al ras a causa de la fiebre y su pobre cabeza rapada parecía la de un niño. Sus ojos azules seguían siendo hermosos, pero no sabían lo que había delante de ellos. Y la propia Mary nunca más pudo mirar a través de ellos para decirle a Laura lo que estaba pensando sin decir una palabra. —¿Quién será a esta hora de la mañana? Mary se preguntó, volviéndose su oído hacia el sonido del cochecito. —Es una mujer extraña sola en un cochecito. Lleva un sombrero marrón y conduce un caballo-ballo, respondió Laura. Pa había dicho que ella debía ser los ojos de Mary. —¿Se te ocurre algo para cenar? —preguntó Ma. Se refería a una cena formal, si la mujer se quedaba hasta la hora de cenar. Había pan, melaza y patatas. Eso fue todo. Era primavera, demasiado pronto para cultivar hortalizas. La vaca estaba seca y las gallinas aún no habían empezado a poner los huevos del verano. Solo quedaron unos pocos peces pequeños en Plum Creek. Incluso los conejitos de rabo blanco habían sido cazados hasta que escasearon. A Pa no le gustaba un lugar tan viejo y desgastado que la casa fuera escasa. Quería ir al oeste. Pero Ma no quería abandonar el lugar colonizado. Y no había dinero. Pa solo había cosechado dos malas cosechas de trigo desde que llegaron los altamontes. Apenas había podido librarse de las deudas y ahora tenía que pagar la factura del médico. Laura respondió a Ma con firmeza. Lo que es suficientemente bueno para nosotros es suficientemente bueno para cualquiera. El cochecito se detuvo y la extraña mujer se sentó en él, mirando a Laura y a Ma en la puerta. Era una mujer bonita, con su elegante vestido estampado marrón y su sombrero para el sol. Laura se sintió avergonzada de sus propios pies descalzos, de su vestido descolorido y de sus trenzas despeinadas. Entonces Ma dijo lentamente. Vaya, docia. Me preguntaba si me conocerías, dijo la mujer. Ha pasado un buen tiempo desde que ustedes se marcharon de Wisconsin. Era la linda tía docia que había usado el vestido con botones que parecían moras. Hacía mucho tiempo, en el baile de endulzamiento, en la casa del abuelo, en los grandes bosques de Wisconsin. Ella estaba casada ahora. Se había casado con un viudo que tenía dos hijos. Su marido era contratista y trabajaba en el nuevo ferrocarril del oeste. La tía docia conducía sola en el cochecito, desde Wisconsin hasta los campamentos ferroviarios en el territorio de Dakota. Había venido para ver si Pa iría con ella. Su marido, el tío High, quería que un buen hombre fuera tendero, contable y cronometrador. Y Pa podría quedarse con el trabajo. Paga 50 dólares al mes, Charles, dijo. Una especie de tensión se suavizó en las delgadas mejillas de Pa, y sus ojos azules se iluminaron. Dijo lentamente. Parece que puedo cobrar una buena paga mientras busco esa propiedad, Caroline. Ma todavía no quería ir al oeste. Miró alrededor de la cocina a Carrie y a Laura, que estaban allí con Grace en brazos. Charles, no lo sé, dijo. Parece providencial, 50 dólares al mes, pero estamos instalados aquí. Tenemos la granja. Escucha razones, Caroline, suplico Pa. Podemos obtener 160 acres en el oeste, simplemente viviendo en ellos y la tierra es tan buena como esta o mejor. La casa es buena en el oeste. Un hombre puede conseguir toda la carne que quiera. Laura tenía tantas ganas de irse que apenas podía evitar hablar. ¿Cómo podríamos irnos ahora? Preguntó Ma. Con Mary no lo suficientemente fuerte para viajar. Así es, dijo Pa. Eso es un hecho. Luego le preguntó a la tía Docia. ¿El trabajo no esperaría? No, dijo la tía Docia. No, Charles. Necesito un hombre ahora mismo. Tienes que aceptarlo o dejarlo. Son 50 dólares al mes, Caroline, dijo Pa. Y una granja. Pasó mucho tiempo antes de que Ma dijera amablemente. Bueno, Charles. Debes hacer lo que mejor te parezca. Lo aceptaré, Docia. Pa se levantó y se puso el sombrero. Donde hay voluntad hay un camino. Iré a ver a Nelson. Laura estaba tan emocionada que apenas podía hacer bien las tareas del hogar. La tía Docia ayudó y mientras trabajaban, ella les contó las noticias de Wisconsin. Su hermana, la tía Ruby, estaba casada y tenía dos hijos. Y una hermosa niña llamada Dolly. El tío George era leñador y talaba en el Mississippi. Los padres del tío Henry estaban bien. Y Charlie estaba saliendo mejor de lo esperado, considerando cómo el tío Henry se había ahorrado la vara y había malcriado a ese niño. El abuelo y la abuela todavía vivían en la antigua casa. Ahora podían permitirse una casa de madera, pero el abuelo declaró que los troncos de roble en buen estado eran mejores para las paredes que las delgadas tablas aserradas. Incluso Black Susan, la gata que Laura y Mary habían dejado atrás cuando se alejaron de su pequeña casa de troncos en el bosque, todavía vivía allí. La casita de troncos había cambiado de dueño varias veces y ahora era un granero. Pero nada convencería al gato de vivir en otro lugar. Siguió viviendo en el granero lustrosa y regordeta gracias a las ratas que cazó y apenas había familia en todo aquel país que no tuviera uno de sus gatitos. Todos eran buenos cazadores de ratones, de orejas grandes y con la larga como Black Susan. La cena estaba lista en la casa limpia y barrida cuando Pa regresó. Había vendido la finca. Nelson estaba pagando 200 dólares en efectivo por ella y Pa estaba jubiloso. Eso saldará todo lo que debemos y dejará algo de sobra, dijo. ¿Qué te parece, Caroline? Espero que sea lo mejor, Charles, respondió Ma. Pero, ¿cómo? Espera hasta que te lo diga. Lo tengo todo resuelto, le dijo Pa. Saldré con dosia mañana por la mañana. Tú y las niñas os quedáis aquí hasta que Mary se recupere y se fortalezca. Ahora, digamos, un par de meses. Nelson ha accedido a transportar nuestras cosas a la estación y todos vosotros saldréis en el tren. Laura lo miró fijamente. Lo mismo hicieron que Harry y Ma. Mary dijo, ¿en el tren? Nunca habían pensado en viajar en tren. Laura sabía, por supuesto, que la gente viajaba en tren. A menudo los trenes chocaban y las personas morían. No tenía exactamente miedo, pero sí estaba emocionada. Los ojos de Carrie eran grandes y asustados en su carita puntiaguda. Habían visto el tren atravesando la pradera, con largas y ondulantes bocanadas de humo negro saliendo de la locomotora. Oyeron su rugido y su silbido salvaje y claro. Los caballos huían si su conductor no podía detenerlos cuando veían acercarse un tren. Ma dijo en voz baja, estoy segura de que nos las arreglaremos bien si Laura y Carrie me ayudan.